Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. En el clásico sanpedrano entre el Real España y el Maratón, en el Estadio Morazán, se dieron hechos lamentables por parte de supuestos aficionados, que lejos de disfrutar del fútbol le causan daño, afectando a sus equipos, y causando que cada vez más las familias y aficionados no asistan a los estadios, y aunque muchos señalan y buscan un culpable causando más conflicto al señalarse uno al otro, en mi opinión todos tienen cierto grado de culpabilidad. Desde hace muchos años se vienen dando este tipo de incidentes en los estadios y no toman las medidas correspondientes. Las autoridades deben de actuar y de erradicar de una vez por todas los bochornosos actos causados por estos malos aficionados o delincuentes, llámeles como usted prefiera. en San Pedro Sula. Como autoridad máxima de la ciudad de San Pedro Sula y administrador de los bienes de la ciudad, incluido el Estadio Francisco Morazán, el Estadio Olímpico y las instalaciones deportivas, estoy haciendo una cordial invitación a los presidentes del equipo deportivo Real España y también del equipo deportivo Maratón. También el abogado Rodolfo Hueso del Comité de Disciplina y también los que son gerentes y director técnico tanto del Maratón como del España, invitándoles a una reunión en la Municipalidad de San Pedro Sula a efecto de que podamos llegar a un acuerdo y sobre todo a mantener la paz en los estadios. El delantero catracho Rubilio Castillo debutó con el Comunicaciones en Guatemala y salieron victoriosos en el Clásico de Guatemala frente al Municipal. Rubilio Castillo destacó consiguiendo una falta penal, lo que significó el 2 por 0 definitivo a favor de los cremas. Rubigol vuelve a las actividades después de su complicado paso por el Royal Party en Bolivia y rescindir su contrato con el tóndela de Portugal. El club deportivo Faz del Salvador cayó derrotado 3 por 1 frente a la alianza y se ubica en la quinta posición con 21 puntos en el torneo salvadoreño. El delantero catracho Clay Vincuniga anotó su primer gol del campeonato, un golazo por la ejecución colectiva de todos sus compañeros y su definición. Y aunque fueron derrotados, ojalá el catracho pueda tomar confianza y anotar más goles para aportar a su equipo. En su regreso al fútbol catracho, el cara de niño Boniek García anotó el que posiblemente sea el mejor golazo del campeonato de la Liga Nacional. Golazo que ni Pipo López se quiso perder, ya que solo se quedó parado mirando como la pelota se iba al fondo de la red, en el encuentro en que el Olimpia derrotó 2 por 0 al vida en la capital de Honduras. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.